Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Esta es una nueva sesión de Autores en Cuarentena, que es una serie de conversaciones con autores de Hispanoamérica, organizado por Centroamérica Cuenta. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Me encanta y estoy muy honrada de que Carlos Cortés, autor costarricense, nos acompaña hoy en esta sesión. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Alexandra. Es un gusto conversar con vos. Siempre es un placer hablar de literatura, bueno, ahora de literatura en confinamiento, por supuesto. Y evidentemente también le doy la bienvenida a todos los que están con nosotros en la distancia y en la cercanía virtual. Sí, esa es la ventaja que podemos ver, ¿no? De tener esa cercanía virtual, aunque no los estamos viendo. Pero yo estaba recordando que la última vez que estuvimos juntos conversando fue en una feria de libro. Fue una feria de libro, sí, sí. Que también es un espacio muy extraño, ¿verdad? Una feria de libro que es bastante multitudinaria, donde pues es una especie como de carnaval de libros, donde pasa todo tipo de cosas, ¿verdad? Todo tipo de pantallas, ¿verdad? Que es una metáfora que me gusta utilizar ahora, ya sea en el mundo real, si algo queda del mundo real, ¿verdad? Del mundo físico o del mundo virtual. Sí, 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 es verdad. Pasamos en algún pasillo, ¿verdad? Nos saludamos, me parece, ¿verdad? No, tuvimos una mesa, estuvimos en una mesa. Y estuvimos en una mesa con Carlos Monseca. Sí. ¿Te acordás? Sí, exacto. Estuvimos presentando Museo Animal de Carlos. Sí, 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 sí. Sí, ya son, pensaba yo, de ese formato a este otro, ¿no? Como ahora estamos en una situación completamente distinta. Pero antes de empezar, yo quería un poco para todos los que nos están escuchando, ¿no? Hablar un poquito o presentarte. Muchos, por supuesto, que te conocen y además sos un gran amigo de Centroamérica Cuenta. Y para mí, para muchos de nuestros amigos y conocidos y profesores de Centroamérica, con una obra muy, muy vasta, muy amplia, ¿no? Has publicado alrededor de 25 libros, poesía, narrativa, ensayo. Y también trabajaste muchos años en, como periodista, ¿no? Como editor del periódico La Nación. Entonces, has cultivado, podríamos decir, ¿no? Muchas diferentes formas de escritura y también en momentos bastante interesantes, ¿no? Para Costa Rica, pero también para nuestra región. La Centroamérica, claro. Y yo estaba, pues, un poco pensando, escogimos tres grandísimos temas para conversar hoy, ¿no? La convivencia, la memoria y la lectura. Entonces, vamos a tratar de ir entrelazando todos estos, ¿no? Como los grandes, grandes conceptos, grandes sentimientos también, ¿no? Afectos que podemos relacionar con estas palabras. Y yo pensaba mucho en Cruz de Olvido, ¿no? Que es una novela tuya que fue muy, muy importante. Es muy importante para lo que hemos llamado la posguerra centroamericana, ¿no? El momento de la Centroamérica globalizada, neoliberalizada, ¿no? Con profundas desigualdades económicas, sociales, en otro sentido, ¿no? Como las que conocíamos de los tiempos de los conflictos armados. Y, bueno, ya son 20 años de que se publicó, ¿no? Cruz de Olvido. Y para muchos de nosotros, los críticos y los lectores, ¿no? Siempre la gran frase, la frase icónica es, ¿no? En Costa Rica no pasa nada desde el Big Bang. Y eso yo creo que se convirtió también como en una frase, un poco para definir también mucho nuestra generación. Creo que funcionó de una manera súper productiva. Y yo quería preguntarte, ¿qué provoca eso? Si la lees hoy, otra vez, ¿no? En este contexto en el que estamos. Sí, bueno, me hace mucha gracia. A menudo me preguntan, me hacen esa pregunta, ¿verdad? Y sí, pues Cruz de Olvido se publicó en México hace, bueno, hace un poco más de 20 años, como bien decís, ¿verdad? Y esa frase yo la he oído ya, este, que es lo mejor que le pueda pasar a un escritor. Ya la he escuchado, este, sin ser atribuida. Es decir, un poco como parte, digamos, de la memoria colectiva, ¿verdad? Es que en Costa Rica... El momento en que yo escribí la novela, pues fue un acto de provocación. La novela está, la novela, pues fue, como es un libro, un pequeño ensayo de detonación de los mitos nacionales. Eso en algún momento lo conversamos vos y yo, ¿verdad? Y uno de esos grandes mitos nacionales es ese, ¿verdad? Que en Costa Rica no pasa nada. La novela, como algunas otras novelas mías, está llena de crímenes, de misterios por resolver y de grandes preguntas sobre la identidad nacional y lo que podemos ser, pues, los costarricenses, las costarricenses y toda una problemática identitaria, ¿verdad? Yo trato de contestar esa pregunta en una novela que salió hace unos cuantos meses, que es El Año de la Ira. Algunos amigos en broma me han dicho que debía haberle puesto El Año de la Peste, porque inmediatamente De la Ira se transformó en otra cosa, ¿verdad? Yo creo que esa, la, la, digamos, el contexto ideológico costarricense siempre ha sido muy diferente al del resto de la región centroamericana y por lo menos desde los años veintes ha habido una muy consciente construcción social del olvido desde el Estado, desde el Estado nacional. Y yo lo menciono en esta novela, en El Año de la Ira, en relación con la caída de la última dictadura que hubo en Costa Rica, de los hermanos Tinoco, de 1917 a 1919, y cómo cuando hay una restitución oligárquica y llega el presidente Julio Acosta, pues él lo primero más o menos que dice es, bueno, aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto se ha ido resquebrajando un poco. Yo creo que yo soy en buena medida parte de una generación que empieza a escribir en los ochentas, que está motivada por otros autores que también tratan de recordar, ¿verdad? Y creo que este es uno de esos momentos para recordar. No tengo idea de cómo se va a recordar, pero bueno, en buena medida nuestra generación y yo mismo, por razones familiares y razones individuales, escribo contra el olvido. Digamos, de alguna manera yo siento esa responsabilidad de que el escritor tiene que combatir el olvido, tiene que destruir la historia oficial y tiene que escarbar en esa especie de palincesto y descubrir lo que hay detrás de las paredes y contarlas y un poco sacar los cadáveres del sótano. Pero bueno, estamos en medio todavía, digamos, no sé si al principio, no sé en qué momento, es muy difícil de predecirlo, ¿verdad? Pero creo que sí dará, obviamente que darán heridas y señales y la literatura se trata justamente de escarbar en esas heridas. Sí, ahora que decías que sos un autor, que empieza a escribir en los años ochenta, que también es una década tan particular para la historia costarricense, la historia centroamericana. Yo siempre pongo como contrapunto que desde las ciencias sociales siempre se ha insistido y el discurso, digamos, aceptado es que la década de los ochenta es la década perdida de Centroamérica y de América Latina y hay muchísimos trabajos que insistieron mucho en eso y sobre todo cuando se enfocaban en Centroamérica pues era como todavía todo más perdido. Pero yo quisiera como rescatar un poco, ¿no? Que es empezar a escribir en lo que se supone que es esa década perdida, ¿verdad? Y tal vez esa, digamos, ese llamado o esa relación que vos tenés con escribir contra el olvido pueda tener que ver, ¿no? Con un contexto tan particular en el que te empezaste a formar en el oficio de la escritura. Bueno, esa década desde el punto de vista de la literatura centroamericana yo diría que no es, y lo sabes muy bien pues bueno, no es para nada una década perdida yo diría que la década del testimonio, ¿verdad? Y ese periodo nos deja testimonios muy importantes el de Rigoberta Menchú, evidentemente, ¿verdad? Toda una serie de testimonios, memorias, biografías sobre la revolución salvadoreña, nicaragüense, etcétera, ¿verdad? Claro, eso llega a Costa Rica pues, si se quiere, muy filtrado, ¿verdad? Cuando mi generación comienza o en mi caso personal, digamos, particular comienza a escribir de alguna manera estamos entre entre esa entre ese grupo de testimonios y todavía una presencia muy marcada del boom latinoamericano yo tal vez el boom que a mí más me interesa es una especie de segundo o tercer boom en el que estarían Cabrera Infante, Reinaldo Arenas y autores, digamos, que no estaban en ese momento si se quiere o no eran considerados como de primera fila pero comenzamos a escribir como una especie de sentimiento de culpa de que no podíamos contar lo mismo que contaban otros colegas centroamericanos, ¿verdad? Yo recuerdo haber conversado mucho con con amigos que siguen siendo amigos por fortuna guatemaltecos, ¿verdad? Y que decían bueno, es que en Guatemala hay que irse, ¿verdad? No podemos escribir aquí es un ambiente asfixiante, etcétera, ¿verdad? Bueno, ya había mucha migración en Costa Rica de de nicaragüenses o que habían vuelto de salvadoreños, etcétera, ¿verdad? Entonces era era un medio en el cual se ponía nuevamente al frente la cuestión de qué se puede escribir en Costa Rica, ¿verdad? Es decir, si estás que es la necesidad de combatir el mito del paraíso, ¿verdad? Bueno, si estás en el paraíso dicho esto en enormes comillas, ¿verdad? ¿De qué puedes escribir? ¿Dónde está el conflicto? ¿Qué es lo que hace que la literatura sea interesante, ¿verdad? Yo, digamos digamos mi salvación es mi maldición para decirlo así porque yo de alguna manera llego a la vida y a la literatura condenado a contar una historia que es el asesinato de mi padre y la violencia de la memoria que se establece sobre mi historia familiar esa especie de fractura de herida de que esa esa memoria arrancada digamos de la cual parte mi historia familiar que en algún momento yo me doy cuenta que la tengo que contar y eso de esa fractura de alguna manera me salva o o me permite contestar esa pregunta, ¿verdad? pero que es una pregunta que yo creo que el escritor costuricense la tiene como una especie de espada de Damocles ¿verdad? ¿de qué se puede describir aquí si no estás en el borde de la catástrofe como muy a menudo se siente el escritor centroamericano? sí yo creo que que también es parte también tal vez de las de las comunicaciones así interrumpidas que ha habido ¿no? también si uno piensa en la historia literaria ¿verdad? o bueno la crítica literaria también ¿no? de podemos o no podemos hablar de que esa es una literatura que comparte ciertos rasgos ciertas preocupaciones estilos y a lo mejor estos últimos años han empezado a mostrar que sí ¿no? que lo que pasa es que hay muchas temporalidades muy distintas ¿verdad? o velocidades distintas obsesiones distintas finalmente es muy difícil digamos homogenizar ¿no? o uno no quiere hacer eso ¿no? en realidad porque la literatura es todo lo contrario de eso pero pensando también en esto que decías ¿no? de tu digamos como tu motor ¿no? y tu lo que siempre está ahí ¿no? presente con respecto a narrar y narrar en contra del olvido de diferentes discursos yo me preguntaba si ya que has escrito ¿no? y publicado poesía ensayo narrativa cuento novela si hay alguno de los géneros que te parezca ¿no? como el género en el que puedes tal vez resolver mejor o en el que puedes trabajar mejor el tema ¿no? del olvido y la memoria y otros géneros son para otro tipo de obsesiones o si o si es algo que no que no tiene ninguna particular importancia cuando empiezas a escribir bueno yo yo diría que ese ese género que que digamos que que se descubre en el siglo 19 que lo puede contar todo es la novela evidentemente ahora en la novela te cabe todo te cabe un ensayo te cabe un poema te puede caber una una obra de teatro como en Palinuro de México de Fernando del Paso ¿verdad? y yo hice si se quiere una una lenta travesía del desierto de la poesía mis mi primera década más o menos yo yo soy un un novelista un poco un poco tardío yo empecé a a buscar novela a partir de los treintas aproximadamente porque había no sé si desperdiciado mi vida en la poesía no sé cómo decirlo ¿verdad? hasta que llego justamente a Cruz de Olvido cuando yo tengo una crisis personal y tuve una importante hace quince años tendía todavía hace quince años a escribir poesía y entonces mi último libro que después digamos el proceso creativo se completó con algunos fragmentos que no incluye en Larga Noche hacia mi madre que es otra otra novela corresponden a ese a ese periodo entonces escribí unos un libro de poemas hace quince años y cuando se da en bueno en marzo ya es muy claro que tenemos que ir al confinamiento que efectivamente lo que habíamos pensado y que estábamos dando en las clases que decía la sociología de la cultura desde hace décadas que el espacio físico ya no existe como lo entendía la modernidad que el tiempo es un un fluido y que pues la pandemia realmente iba a afectarnos de una manera totalmente globalizada yo dije bueno vamos a ver qué sucede si vuelvo a la poesía o sigo la narrativa pero pero no este me quedé la narrativa lo que hice al principio fue leer mucha poesía eso sí sigo siendo un lector de poesía pero no no mi género yo diría que desde hace veinte veinticinco años ha sido la novela he intentado llevar un una especie de diario de batalla del confinamiento no sé si llegará a alguna parte porque por ahora es algo de anotaciones pero 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 el género tal vez esto esto en la fragmentaria realidad postmoderna del siglo veintiuno es un poco iluso ¿verdad? plantear que la que ya hay que la novela puede comprender la totalidad de la condición humana yo creo que ya estamos muy alejados de eso por supuesto y mis memorias son muy fragmentarias ¿verdad? pero aún así pienso que que la novela es un poco un cajón desastre y desastre donde cabe todo donde cabe cualquier cosa ¿verdad? y claro depende de cómo se hace caber y a partir de qué de qué estructura se hace pero es la novela y dirías porque mencionaste antes el boom ¿no? y los bueno los autores estos como otros autores que no eran los los de un primer boom como bien dijiste y yo pensé en ese momento que si también de alguna forma esas lecturas ¿no? de estos otros autores ¿no? de grandes maestros del lenguaje si también tu estancia de algunos años en Francia ¿no? donde muchos de estos autores también tuvieron ¿no? un espacio una recepción tan importante si si eso de alguna manera también te llevó a explorar más ese género de la novela o o si no digamos un poco tratando de entender que cuando uno se se traslada a estos otros contextos culturales ¿no? y en el caso de Francia en la relación con los escritores hispanoamericanos que es tan icónica si ahí también hubo un momento tuyo ¿no? de un encuentro particular con el género de la novela esto que decís es muy interesante este yo escribo la primera versión de Cruz del Vido que que en ese momento me da me da un poco decirlo me da un poco pena de decirlo el primer manuscrito se llamó Los Costarricibles que que es una frase de la gran eh poeta costarricense Eunice Odio que ya hablaba no de los costarricenses de los costarricibles y este después se llamó novela negra con olvido que es un título que no le gustó al editor y y yo se lo quité y un querido amigo Sebastián Bequerano me sugirió Cruz de Olvido esa novela yo la escribí en Francia entonces eh es verdad que la que Francia me permitió de alguna manera eh redondear y terminar un proceso creativo que yo había empezado más o menos ocho años antes eh yo me llevé a Francia eh eh porque iba eh con mi esposa María Lourdes Cortés a estudiar básicamente ¿verdad? eh y yo también tenía que tenía una gran tarea académica pero también tenía mucho más tiempo libre y este la novela exige una determinada disciplina y eh pude eh darle una estructura que es un poco la estructura general que tiene era mucho más mucho más larga tenía doscientos cincuenta páginas más de lo que tuvo el manuscrito final eh era un magma ¿verdad? como un poco lo llamaba Cortázar ¿verdad? a las a las primeras versiones y a partir de ahí pues fue cobrando forma eh ya cuando yo volví a a Costa Rica lo que fue muy interesante eh y yo yo no sé si vos sos bilingüe con el alemán si te sentís bilingüe pero lo que fue muy interesante yo no lo soy para nada en francés por supuesto es el digamos el contacto entre los dos idiomas que son dos idiomas totalmente distintos el francés es mucho más preciso que el que el castellano el castellano es mucho más rico eh en todos los recursos estilísticos ¿verdad? y ahí vos pensaste pues mencionaste o pensaste en Cabrera y Infante que para mí es digamos o Lezama ¿verdad? o Carpentier que es un poco los los arquetipos de esta manera barroca de este modo barroco de de la literatura en castellano ¿verdad? eh y yo me me volví si se quiere mucho más preciso a partir de mi contacto con el francés no sé si es una una eh no sé no sé si es que me dice viejo ¿verdad? pero uno tiene ahora más está más consciente del peso de las palabras de alguna manera ¿verdad? y entonces ya no sos capaz de poner cualquier cosa y de escribir durante seis horas y que te salga lo que sea ¿verdad? eh eso fue lo que me produjo ¿verdad? ser más consciente de la de la estructura narrativa y de alguna manera del lector ¿verdad? de esa comunicación con el lector que de alguna forma es preciosa y que no puedes desperdiciar eso sí me pasó y tal vez tomando esta esta idea que decir de la conciencia ¿no? de la precisión del lenguaje ¿no? y de este del trabajo pues finalmente con un lenguaje mucho más preciso yo quisiera tomar uno de los títulos de una de tus antologías de poesía ¿no? que también lo comentamos cuando estábamos preparando esta esta conversación que se titula Festín en época de peste ¿no? y que es una antología que reúne mucha de tu poesía y claro ese título estuvo mucho antes que el virus y que la pandemia ¿no? y uno siempre piensa o yo siempre estoy muy fascinada como el poder o el digamos la capacidad anticipatoria que tiene la literatura ¿verdad? y yo quería preguntarte si o sea ¿por qué ese título ¿verdad? en qué estabas pensando en ese momento cuando cuando armaste esa antología de tu poesía y digamos ¿qué tiene que ver eso tal vez con una fragilidad del ser humano o como finalmente no sé como humanidad como colectivo o digamos ¿de dónde venía ese interés tuyo o esa tal vez esta fascinación no sé por poner ese título bueno ese ese título efectivamente me me acompañó me acompañó durante mucho tiempo Festina en época de peste es una una obra de teatro pequeña de Pushkin de Alexander Pushkin que es un autor que a mí me gusta mucho como otros como otros rusos ¿verdad? y Pushkin lo tomó a su vez de una descripción de un autor escocés Wilson me parece que se llama de la ciudad de la Praga que que él lo publicó a principios del 19 y yo me imagino me imagino que era una peste de cólera y ahí Pushkin recrea un poco esta contradicción que también se ve en el carnaval ¿verdad? de cómo la peste te enfrenta a lo a lo esencial de la vida ¿verdad? es decir cómo nunca te das cuenta que estás tan vivo como está cerca de la muerte y Pushkin en un verso maravilloso dice algo así como que quizá esa es una una vana una remota profecía o premonición de que en algún momento seremos inmortales ¿verdad? es un poco la esperanza que tenemos ahora a mí la la imagen me parecía muy sugestiva de esta modernidad tardía o de este periodo del capitalismo en el que de alguna forma lo tenemos todo es decir estamos inundados de chunches de cosas de objetos bueno es el reino del objeto ¿verdad? de posibilidades y al mismo tiempo somos sumamente o sufrimos otro tipo de carencias especialmente diría yo de de carencias espirituales y de carencias digamos de comunicación ¿verdad? yo en estos días probablemente bueno no sé si sin duda Berlín es mucho más ecológica que que San José ¿verdad? en San José ni siquiera se separa la basura pero yo en estos días me he sorprendido la cantidad de basura que somos capaces de producir ¿verdad? en una familia ¿verdad? María Lourdes nuestro hijo Roberto y yo bueno producimos bolsas y bolsas de basura a pesar de que tratemos de manejarlo de otra manera de separarlo de reutilizar de reciclar etcétera ¿verdad? somos productores de basura ¿verdad? entonces estamos rodeados como de esto que yo decía bueno es un festín ¿verdad? estamos celebrando como un ritual de muerte a pesar digamos de que también tenemos la esperanza de la vida entonces me parece que es un momento en que se reunían con toda claridad estas dos grandes pulsiones ¿verdad? y el último libro de esta festiga en época de peste es una antología de poesía pero se reúne un libro completo que se llama La Casa Vacía que es probablemente lo último que yo he escrito en poesía que de alguna manera lleva los sentimientos al extremo ¿verdad? y por eso le puse ese título por supuesto sin creer yo creo que la sin saber lo que iba a pasar ¿verdad? pero me parece que la la fragilidad humana es algo consustancial al acto de escribir cuando yo escribo no puedo generalizar pero pero me parece que que a muchos otros autores les puede pasar eso ¿verdad? yo creo que es esencialmente en ponerse en situación de fragilidad de alguna manera en 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 desnudarse ¿verdad? en quitarse las las pieles las máscaras sociales ¿verdad? y ponerse y sentirse profundamente frágil y someterse a la palabra a partir de ese momento por lo menos yo lo hago así y y por lo menos en mis novelas que que son eh algunas un poco extremas digamos ¿verdad? lo 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 hago así entonces creo que la fragilidad es 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 consustancial digamos a la a la escritura y al acto de escribir quizá eh habíamos caído en una especie de estoy aquí hablando digamos evidentemente del mundo globalizado y este de países de altos ingresos ¿verdad? pero bueno estamos pensando pensemos que el 60% de la humanidad tiene teléfonos inteligentes ¿verdad? es decir solo un 40% está totalmente aislado de digamos está incomunicado desde un punto de vista digital eh habíamos caído como presos de esta especie de sueño de que no podía pasar nada ¿verdad? de que de que yo lo llamo a veces un poco como el mito del Titanic ¿verdad? es decir el el barco perfecto que no puede ser que no puede sumergirse que no puede hundirse ¿verdad? y bueno pues nos estamos hundiendo este además por un por un virus ¿verdad? ni siquiera por un por un iceberg ¿verdad? sino por un por algo que no vemos y que no conocemos y que está ahí ¿verdad? entonces claro que tenemos que somos profundamente frágiles y pienso que la literatura lo lo debe plantear lo debe esbozar y ahora que te escuchaba claro yo creo que toda esta situación está de alguna manera mostrándonos precisamente esa fragilidad ¿verdad? yo creo que eso ya estaba de alguna manera parecería algo que no nos que no no era competencia ya del ser humano sentir ningún tipo de fragilidad ¿verdad? y ahora es también muy dramático ¿no? esas fragilidades son también millones distintas ¿no? unas más acentuadas que otras pero finalmente todas también van a tal vez a eso como a un tipo de alguna un centro ¿no? algún algún eje común ¿no? en todos y claro ¿no? la literatura siempre ha sido como nuestra gran no sé cómo llamarlo ¿no? la gran voz que por ahí nos dice así como ¿no? que hay ciertas cosas que no cambian ¿no? o que no deberíamos tal vez de dar por sentado o tal vez recordar más a menudo pero quería aprovechar que mencionaste la casa vacía ¿no? como parte de festín en época de peste porque yo leí una crítica una reseña que hizo Gustavo Solorza ¿no? y ahí hablaba ¿no? de que qué potente era ¿no? en tu bueno en ese libro ¿no? pero también yo lo llevaría a mucha de tu literatura ¿no? toda esta deconstrucción ¿no? de esa casa materna paterna de la casa nación ¿no? de esa identidad nacional que hablábamos al principio ¿no? en Costa Rica que está tan tan bien anclada ¿no? y que funciona como un discurso pues que funciona a la perfección esa máquina ¿no? discursiva y tratando de llevarlo a este momento que estamos viviendo yo quisiera que nos dijeras o que expresaras un poco si pensás que eso es posible que cambie ¿no? si nuestra crítica a estos discursos sobre la nación a esta idea de la casa nación si van a seguir siendo críticos a partir de ese momento o si ahí va a haber un cambio que tal vez todavía no podemos ver hacia dónde va a ir bueno yo creo que hay una larga tradición y que la explicás bien ¿verdad? que tiene más poquito más de 100 años ¿verdad? por lo menos en el contexto costarricense de de criticar esa esa imagen llamémosla de la sociedad patriarcal como si fuera una familia perfecta y una casa de un modelo social desarrollista de sustitución de importaciones pues a un modelo neoliberal ¿verdad? y yo creo que esta incertidumbre a la que antes de vista y en general ¿verdad? esta incertidumbre yo pienso que va va a resquebrajar un poco ese discurso que ya ha venido resquebrajándose ¿verdad? yo lo percibo ya no se puede hablar digamos de una de una nación en términos de una identidad única creo que es una identidad sumamente fracturada sumamente fraccionada ¿verdad? creo que hay una gran nostalgia por esto llamemos por esta identidad centrada en el estado nacional ¿verdad? pero yo creo que estamos ante una ante una crisis que es a la que nos lleva la pandemia que todavía estamos muy alejados de entender ¿verdad? bueno ¿qué va a significar que la economía costarricense por ejemplo decrezca casi en un 3% perdón casi en un 4% ¿verdad? a mí yo lo observo a pesar de que mis condiciones de confinamiento son absolutamente privilegiadas ¿verdad? y que me me he cuestionado muchísimo realmente qué es lo que significa la libertad porque bueno la libertad un poco es se reduce en estas condiciones a la cantidad de plata que tenés en el banco o que o que recibís de tu empleador ¿verdad? y que el patrono no te vote pero bueno conozco muchos otros casos de personas y lo veo en el yo vivo en barrio Escalante que es era hasta hace pues hasta el inicio de la pandemia era un barrio era una especie comillas de zona 10 similar a la zona 10 de Guatemala o a una especie de zona rosa pequeñita con 100 restaurantes bares cafeterías y ahora pues es un desierto ¿verdad? donde es una una novela distópica realmente ¿verdad? Entonces bueno ¿cómo va a afectar eso? En el corto plazo estoy seguro que va a fraccionar a a a herir muchísimo ¿verdad? este discurso de validación digamos de de una este de una unidad identitaria ¿verdad? en el mediano plazo si hay una recuperación es muy probable que lo lo que Althusser llamaba los mecanismos ideológicos del estado vuelvan sobre nosotros ¿verdad? pero las cosas pienso que han cambiado ¿verdad? yo creo que ya no es fácil como te decía contestar bueno ¿qué es un costarricense? ya no hay un costarricense me acuerdo que Borges decía que este él nunca había visto a un latinoamericano caminando por la calle ¿verdad? que había visto a un argentino a un porteño a un uruguayo a un mexicano ¿verdad? pero que esa noción tan genérica de un latinoamericano no existía y pienso que eso sucede no sucede a todos ¿verdad? y en América Latina también ha sucedido sí yo 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 todavía como que no he podido resolver ¿no? o sea yo me pregunto mucho ¿qué va a pasar ¿no? con estos diferentes discursos porque sí pienso que como como decir ¿no? que se va a resquebrajar pero por otro lado siempre está también ese temor ¿no? de que suban ¿no? como todos estos discursos como hiper nacionalistas ¿verdad? como bueno ¿no? porque también digamos la forma en que los medios ¿no? han decidido relacionarse con esta nueva situación es también un poco ¿verdad? yo lo escucho aquí es que escucho mucho la radio ¿verdad? es lo que lo que realmente escucho pero si uno se va en esa digamos en ese en esa canción ¿no? es casi como todos los días diciéndote ¿verdad? o sea este estado está haciendo todo lo que se está haciendo para que todos ustedes estén bien ¿verdad? y las cosas entonces es es bien como que ese límite es muy difícil de poder de poder asir ¿verdad? hacia dónde porque nosotros mismos claro estamos de alguna manera como vos decís ¿no? con ciertas libertades digamos más limitadas ¿no? o sea aquí hay mucha discusión acerca del ejercicio de la ciudadanía ¿no? o sea déjenme salir ¿verdad? yo no quiero estar encerrado en mi casa pero tiene tantas 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 este como digamos grados que es bien complejo ¿no? y tal vez como bien decís seguramente sea la literatura la que pueda elaborar mejor eso ¿no? una de las sí claro una una de las de las experiencias pues porque como como seres humanos intentamos atraer experiencias en la memoria para tratar de comprender experiencias inéditas ¿verdad? totalmente nuevas y y me me he acordado digamos en estos días mis mis días de infancia yo este crecí hasta los seis años en el centro de San José de la de la ciudad de San José y este nunca he visto tantos policías como ahora en esa época los policías eran rondas es decir te daban la vuelta le daban la la vuelta a la manzana y en estos días de confinamiento a veces cuando voy a caminar o voy al supermercado las pocas veces una cada dos días una cada tres días etcétera ¿verdad? hay policías de ronda hay policías que pasan o radiopatrullas que hacen las rondas y era una experiencia que yo tenía décadas casi de no tener ¿verdad? y me me he sorprendido yo mismo digamos de la seguridad que eso me produce de alguna manera yo sé que es un debate abierto y lo es en mi interior también ¿verdad? pero necesitamos de alguna forma vencer la incertidumbre no estamos preparados obviamente para para este grado de este de estrés de estrés físico de estrés emocional de estrés psicológico y este grado de incertidumbre entonces bueno en ausencia de Dios y de otras instancias de poder sobrenatural digamos ¿verdad? pues bueno tenés de alguna manera el estado y el estado está encarnado en el caso de Costa Rica digamos el ministro de salud ha ha cobrado una especie de importancia icónica y me parece bien ¿verdad? pero bueno también está el policía de alguna manera no va a producirse la novela distópica es decir el la hecatombe ¿verdad? el apocalipsis porque ahí está el policía y claro eso es peligroso ¿verdad? porque está vivo yo hace dos años que tuvimos la campaña electoral ¿verdad? y están muy vivos los fantasmas del populismo y del autoritarismo ¿verdad? por ejemplo lo que está pasando en El Salvador con respecto a las a las maras y a la posibilidad de que la policía pues le dispare a cualquiera me parece una cosa de novela distópica ¿verdad? me parece terrible ¿verdad? esto de alguna manera en una medida más pequeña obviamente está vivo en Costa Rica y supongo que en un momento cercano se va a partidos intereses políticos grupos sociales etcétera van a apelar a eso ¿verdad? para a mí me gusta una creo que era un un historiador italiano en su traverso que decía que que el fascismo es la política de las capas medias ¿verdad? bueno las capas medias quieren seguridad quiere sentirse tranquilas y seguras y bueno y eso hay que tenerlo hay que ser cuidadoso ¿verdad? no dar un cheque en blanco a cambio de la de la de la de la seguridad sí yo creo que si uno o si nosotros muchos apelamos ¿no? o hemos apelado siempre y constantemente ¿no? a la a la importancia del pensamiento crítico ¿no? a a ejercerlo a estarlo digamos entrenando por decirlo de alguna manera creo que este momento es todavía más crucial ¿no? es todavía más necesario y yo no soy ni muy optimista ni muy pesimista pienso que tal vez porque ahora la lectura pareciera que está cobrando no sé un lugar ahí no sé una relevancia importante yo digo bueno ojalá sea también para que ¿no? motive esas reflexiones ¿no? de pues de siempre estar como con la sospecha ¿no? como decís vos como observar ¿no? y tener de alguna manera pues como diferentes frentes y y sobre todo tal vez relacionándolo con lo que decías antes no olvidar ¿no? no olvidar nuestra historia pasada ¿no? la historia pasada todos estos países porque de ahí también creo que hay un gran aprendizaje que puede de alguna manera tal vez estar acompañándonos para no perder de vista ese ejercicio crítico pero tal vez antes de pasar a preguntas que tenemos de las personas que nos acompañan hoy tal vez una última pregunta de mi parte y es relacionado que tiene que ver con con la memoria ¿no? con el olvido si pensas que va a haber algún si esta si pensas que es posible o es muy difícil formular la pregunta ¿verdad? pero si habrá acaso ¿cómo sería una cultura de la memoria de este tiempo ¿no? del virus o si es que la va a haber ¿verdad? si vamos ¿cómo vamos a recordar esto? si no siendo escritor ¿no? piensas como si te imaginas algo así si ya te has imaginado o intentado imaginar ¿cómo se va a recordar? bueno realmente bueno me he imaginado que me he imaginado más que va a ser algo multimedia por ejemplo yo soy parte sin hacer una infidencia pero soy uno un observador una especie de espía de un chat quiero decir un espía no porque esté incógnito sino porque casi no participo de un chat comunal en en el barrio ¿verdad? y es una cosa extraordinaria ¿verdad? es es una es una novela por por mensajes que que se va a desarrollando ¿verdad? donde hay donde se plantean los los dramas personales ¿verdad? incluso surgen historias que que representan problemas sociales importantes por ejemplo una cantidad grande de indigentes que hay en en el barrio es un barrio de ingresos altos con muchos restaurantes que ahora están cerrados por supuesto y que de una manera muy dolorosa ¿verdad? atraen a una población permanente de indigentes claro a la gente no le gustan los indigentes no querés tener indigentes en la puerta de tu restaurante en el portón de tu casa en la acera son esos otros amenazantes ¿verdad? de los que nos habla la sociología etcétera ¿verdad? hay un cierto una cierta fobia a la pobreza ¿verdad? no te gusta la pobreza te ves reflejada en ella te parece que es la gran amenaza ¿verdad? puedes caer ahí de alguna forma ¿verdad? entonces bueno yo ahí hay una ahí hay una historia ¿verdad? ahí hay un germen de algo la manera en que cada quien de alguna manera plantea o protege su pequeño espacio de realidad de sentido de realidad a través del mensaje que está mandando por el teléfono al chat que supuestamente entonces no no sé cómo cómo de 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 imágenes de una gran cantidad de imágenes de memes de yo he visto más ese tipo de comillas literatura ¿verdad? pero también he leído algunos cuentos y algunos micro cuentos ¿verdad? creo que dará espacio también para muchas memorias para muchos muchos diarios yo en los en los últimos años me he convertido en un gran lector de de diarios por ejemplo me me encantó me encantaron los diarios de Horacio de Horacio Castellanos Moya que leí hace hace un mes de de Japón y de Iowa que los que creo que vos los presentaste una cosa así ¿verdad? pienso que dará mucho pie a escritura fragmentaria porque estamos justamente como enfrentados a la imposibilidad de tener una imagen que nos lo explique todo eso ya no existe ese gran relato ese mega relato no existe ¿verdad? o no lo he visto o no lo he descubierto yo de alguna manera entonces tenemos como pequeños apuntes al borde del abismo que dan cuenta de que estamos vivos de que queremos decir que estamos vivos de que vamos a seguir adelante a salir adelante ¿verdad? pero mucho más de eso yo no tengo muchas otras certezas siendo optimista por supuesto pero sí creo que habrá que habrá memoria claro claro que somos memoria ¿verdad? es decir el presente no existe lo que existe es la memoria la memoria del presente porque el presente se disolvió en el momento en que yo estaba tratando de de capturarlo y esa memoria claro que pasará a la a la literatura probablemente a una literatura muy fragmentaria sí y tal vez haya que pensar en no como ciertos momentos ¿no? el momento como inmediato y luego ¿no? que va a ser dentro de un año ¿no? y tal vez este momento inmediato como bien decís tiene muchísimo que ver con esta forma del diario yo he visto ¿no? muchísimas publicaciones ¿no? este el diario de la pandemia el diario del virus el diario así ¿no? diferentes como ensayos que están haciendo muchísimos escritores de todo lado prácticamente ¿no? también las cartas ¿no? ese tipo de ¿no? los epistolarios que a uno nos gustaba bueno a mí me parecían tan fascinantes ¿no? el siglo XIX y todo y ahora como que vuelven pues con con estas con estas angustias y estas preocupaciones y esta gran incertidumbre ¿no? entonces eso es interesante ¿no? que se recuperan géneros tal vez menores olvidados el diario como bien decís ¿no? seguramente también y pienso que ya íbamos un poco en esa vertiente ¿verdad? es decir los últimos 15 20 años de literatura latinoamericana ha sido muy muy rica en 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 el discurso de la no ficción ¿verdad? ya hay mucho se ha publicado se han publicado muchas memorias diarios cuadernos de apuntes crónicas ¿verdad? pienso que habrá crónicas es decir tenemos estamos en un momento de una de cronistas latinoamericanos maravillos cronistas en en latinoamérica extraordinarios pienso que que eso se va a dar probablemente en la en la en la segunda o tercera o la pandémica para decirlo de esta manera ¿verdad? ¿qué pasará después? o sea ¿cómo se va a recordar? no no lo sé los cronistas europeos y estadounidenses del siglo XIX que llegaron a Costa Rica se sorprendían que aunque la población había decrecido por la epidemia del cólera prácticamente no había testimonios y la gente no lo recordaba ¿verdad? tenemos testimonios tenemos ¿pero qué tenemos? del cólera del del 56 57 ¿qué tenemos? tenemos letanías oraciones imágenes tenemos otra otra producción si se quiere textual ¿verdad? y algunas crocas crónicas etcétera pero décadas después la población aunque había perdido el 15% de sus habitantes una generación este importante ya no la recordaba entonces ¿qué pasará? ¿verdad? creo que que sí la recordaremos por supuesto pero dependerá de cosas que ahora que todavía no han surgido todavía quizá bueno tenemos muchísimas preguntas entonces si te parece bien te voy a te las voy a te leo te leo dos y luego puedes contestarlas y luego pasamos a otras dos para para que podamos incluirlas todas primera pregunta de Patricia Orozco dice que por favor profundicés en mujeres divinas y en las motivaciones para escribir y otra pregunta de Linda Val Lacayo ella pregunta ¿cómo superar el escaso conocimiento que existe de la literatura centroamericana en Centroamérica? bueno estos dos primero y después otros dos bueno Mujeres Divinas es uno de mis tres libros de cuentos fue el primero que se que se publicó si no ando mal se publicó en el 94 y alguna vez he pensado o algún editor amigo me ha me ha propuesto publicarlo Mujeres Divinas es un texto bastante extraño yo en ese momento era es el momento de transición entre mi primera novela encendiendo un cigarrillo con la punta del otro que es una novela que solo tiene primeros capítulos es una novela experimental y lo que iba a hacer después mi narrativa y está centrada esencialmente en historias fantásticas en monstruos y en pequeños episodios que trato de narrar también hay alguna casi todos mis libros incluyen una muerte o un asesinato entonces son historias bastante 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 extrañas que alguna vez tendría que volver sobre ellas con otra con otra mirada la literatura centroamericana es muy poco conocida incluso en Centroamérica ¿verdad? a veces yo digo en broma y en serio ¿verdad? que la literatura costarricense es poco conocida más allá de San Pedro de Montes de Oca que es donde está la Universidad de Costa Rica y eso es el resultado de que no tenemos industrias culturales en común ¿verdad? no existe prácticamente ningún mecanismo de circulación del libro y de los textos y de los autores más allá de instancias como el Festival Centroamérica cuenta pero en este momento no hay ninguna ninguna editorial yo creo que debería digamos si pudiéramos resolver o ponernos de alguna manera de acuerdo por lo menos en una política cultural regional que es ahora estamos muy alejados de eso pienso que deberíamos al menos tener una plataforma digital donde estuvieran todos los libros centroamericanos accesibles a una quiero decir todos los libros clásicos centroamericanos tal vez hasta los años 70 80 del siglo pasado fácilmente a cambio de una descarga pero estamos lejos de eso yo pensaba que en el para el bicentenario de la independencia podía lanzarse un cierto proyecto similar a eso ¿verdad? tener por ejemplo algo así como una colección regional ¿verdad? que la última que se hizo la hizo EDUCA la editorial universitaria centroamericana y se hizo de una manera maravillosa pero gracias a a una idea de Sebastián Baquerano que era el director y a medio millón de dólares que dio la Unión Europea en este momento eso es muy complicado próxima pregunta de parte de Gustavo Solís leí su libro El año de la ira me pareció muy curioso que ciertas cosas que sucedieron durante el periodo de la dictadura han incidido de una forma muy trascendental en la cultura costarricense hacia los extranjeros la pregunta es ¿cree usted que en este sentido el periodo por el que pasamos vaya a afectar de una forma negativa a Costa Rica asentando ideas tan fuertes hacia el extranjero como se dieron en el periodo de la dictadura? A ver este no sé no sé a qué a qué percepción sobre el extranjero se se refiere a ver se me planteó algunas cosas en ese momento se criticó muchísimo la muy sospechosa concesión petrolera que ganó una empresa estadounidense y también se criticó la fuerte presencia de la compañía bananera y de Minor Keith y bueno y esta es una continuidad obviamente en repúblicas que fueron calificadas como bananeras como como fue y como es Costa Rica yo digo ahora que Costa Rica este no es una banana república es una anana república porque bueno somos el principal productor de piña del mundo me parece ¿verdad? pero eso no causó digamos animadversión hacia los estadounidenses para nada más bien hay que admitir y que es un tema muy poco conocido que en varias en las dos invasiones que hubo estoy aquí hablando de las luchas que hubo entre el 17 entre el 18 y el 19 1919 contra la dictadura del general Tinoco hubo invasiones desde Nicaragua y hay que admitir que muchos de esos soldados eran mercenarios nicaragüenses pagados que cuando fueron muertos pues terminaron en fosas comunes en fosas clandestinas digamos y realmente no han tenido ningún lugar en la historia y todavía no lo tienen ¿verdad? un poco lo mismo pasó en el 48 tanto con nicaragüenses en la guerra civil del 48 tanto con nicaragüenses como con trabajadores bananeros comunistas ¿verdad? que no existen en la historia pero no sé a qué extranjeros exactamente se referiría bueno continuamos con otra pregunta de Nadine Lacayo Renner dice a propósito del comentario de Alexandra una pregunta de acuerdo a su último libro creo que se llama Cruz y Olvido pero yo creo que está confundida dice le pido que repita el título por favor de tu último libro que es este del que estabas hablando El año de la ira por lo que parece que es una memoria autobiográfica tal vez ella está confundiendo entonces Cruz de Olvido Cruz de Olvido sí pareciera que es una memoria autobiográfica dice ¿encuentra usted un límite entre memoria histórica y novela como género literario cruzado por la ficción? ¿cuál podría ser la frontera entre memoria autobiográfica y novela en general? bueno tal vez voy a voy a abordar la pregunta de dos de dos maneras Alexandra al principio mencionó una novela que se publicó en 1999 que fue Cruz de Olvido y que tiene elementos autobiográficos efectivamente y hay otra novela mía que se publica en hace que se publica hace siete seis o siete años que se llama Larga noche hacia mi madre que es es casi una autoficción o es una especie de autoficción donde realmente se confunde digamos la historia personal autobiográfica con la historia que se está contando en el relato y mi última novela que salió hace poco se llama El año de la ira y que más bien es una ficción histórica ahí yo diría que lo autobiográfico está limitado ¿verdad? Se acerca más al formato de una novela histórica sobre el asesinato de el general Joaquín Tinoco la última dictadura que hubo en Costa Rica fue de hace cien años fue una dictadura que se impuso entre 1917 a partir de un golpe militar y 1919 pero que tuvo las características en ese periodo breve de muchas de las dictaduras latinoamericanas de la época incluso los métodos de tortura pues fueron bastante atroces por decirlo de alguna manera y la novela se centra sobre todo en el asesinato de el digamos el brazo militar del régimen que era el hermano del presidente Joaquín Tinoco y del misterio de su asesinato ahí si están muy separadas yo diría que hay una distancia importante con respecto a lo autobiográfico en mis primeras novelas y este intento que está atravesado más por la crónica y por la reconstrucción histórica de contar una digamos un acontecimiento que es parte ya de lo que llamaríamos la historia de Costa Rica sin embargo uno de los narradores es un narrador en primera persona en el año de la ira quiero decir ¿verdad? entonces yo sí creo digamos mi fondo narrativo está siempre atravesado por las contradicciones de mi identidad personal y siempre hay un elemento autobiográfico perdón en casi todo lo que lo que escribo yo no podría escribir si no fuera a partir digamos de mi de mi historia personal y de lo que digamos y de lo que llamé al principio de la conversación mis heridas digamos en esa historia familiar en esa memoria bien y una última pregunta tenemos de Verónica Alvarado dice ¿cuál es su mirada ante las diferencias entre los diferentes países centroamericanos donde unos están mucho más desvalidos que otros? una pregunta complicada de responder pero que ¿cuál sería tu como tu mirada sobre sobre esas asimetrías o esas desigualdades entre los países americanos? bueno es como dice Alexandra es es una una pregunta como para para tener otra conversación otra sesión otra sesión ¿verdad? otro otro menú como decía un bueno un chiste personal pero quizá no sea yo la persona que debería contestarla ¿verdad? sino un historiador y un sociólogo sin embargo yo sí quisiera reivindicar que estamos en la misma nave ¿verdad? a veces se ha visto la historia costarricense como aislada de la historia centroamericana y aquí en centroamérica pienso más en la centroamérica que va de de costa rica a guatemala en una primera instancia ¿verdad? y luego evidentemente a la que se incorpora Panamá ¿verdad? dentro de esa centroamérica inclusive hemos tenido una relación estrechísima es decir la historia de costa rica no podría entenderse si la historia de nicaragua y de la américa central del sur ¿verdad? pero creo que compartimos muchísimas cosas que quizá desde una historia distinta de alguna forma ¿verdad? pero claro que hay este alexandra acaba de hablar de asimetrías de continuidades históricas ¿verdad? bueno hemos compartido muchísimas cosas y creo que nos hemos beneficiado enormemente ¿verdad? por ejemplo de elementos como de la migración de muchísimos centroamericanos hacia Costa Rica que me parece que nos nos ha permitido ser una sociedad no solo multicultural incluso multilingüística sino también evidentemente más rica y más fuerte me parece que la la migración es una de las grandes fortalezas de la historia humana ¿verdad? y que y que hay que yo no no me gusta ver a los centroamericanos como desvalidos ¿verdad? este me parece que las las sociedades centroamericanas son frágiles que lo son institucionalmente que lo son socioeconómicamente ¿verdad? pero que tienen una riqueza cultural notable extraordinaria y que deberíamos partir de ahí tratando de alejar el fantasma que siempre aparece del autoritarismo ¿verdad? este que y que lo hemos visto en los últimos años yo lo he visto con una enorme preocupación en algunos países del del área ¿verdad? y que de alguna manera espero que esta esta especie de de pausa del capitalismo salvaje de este de esta puesta en paréntesis del capitalismo salvaje este nos dé la posibilidad de repensar el área de en términos de cooperación y de y de y de ayuda ¿verdad? pero creo que somos obviamente parte de de eso también ¿verdad? también Costa Rica tiene enormes problemas sociales en otra dimensión quizá ¿verdad? pero si no los vemos vamos a repetir un poco este estereotipo contra el cual yo he escrito tanto que es el de ser un país excepcional y estar este como alejado de 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 la región en la que estamos totalmente integrados también pues muchas gracias Carlos por todo tu tiempo a todos nuestros amigos y amigas que están ahora escuchándonos y viéndonos ya saben tienen les recomiendo muchísimo que lean a Carlos que lean sus libros hoy pudimos también conversar un poco sobre algunos de sus libros y además sobre qué es estar ¿no? ser estar escribiendo y pensando la literatura en estos tiempos de confinamiento y de cuarentenas así que muchísimas gracias como siempre un gran gusto vos Alexandra la pasé muy bien espero que los que nos nos escuchan en la cercanía y en la lejanía la haya pasado tan bien como yo la pasé muchísimas gracias un abrazo hasta Berlín muchas gracias espero espero que nos podamos dar el abrazo no dentro de demasiado tiempo exactamente en persona y para todos los que nos escuchan antes de que terminemos quiero recordarles que el primero de mayo tenemos otra sesión de autores en cuarentena y esa vez el primero de mayo van a estar Pilar Reyes Filip Hunsiker y Juan Cruz conversando sobre el futuro de los libros y la cita es a las dos de la tarde hora de Nicaragua hora centroamericana y a las diez de la noche hora de España hora europea así que están invitados y muchas gracias muchas gracias a vos a lavarse las manos